¿Te has dado cuenta que los gatos y los perros son por naturaleza los animales más divertidos? Si te gustan las mascotas y quieres pasar un buen rato, estás en el lugar correcto. Vamos a ver los momentos más graciosos de los gatos y los perros. Vamos. Creo que aún no había despertado. Como este gato, míralo. Se queda dormido donde sea. Y lo vuelve a hacer. De tal palo, tal astilla. Como cuando ya no tienes hambre y decides compartir tu comida con una rata. Aún así, le llama mucho la curiosidad. Y la rata está como, déjame por favor. Se lo merece. Esto sí que no se lo esperaba. Míralo. Creo que también lo disfrutó. Espera. Es el peor enemigo de los gatos. Realmente es una mala dueña. Cuando tienes un sueño pesado. Cuando no tienes amigos para jugar golf. Siempre tienes a tu gato. Creo que es suficiente. Al menos sabe cómo hacer sus necesidades. Está en graves problemas. Está en graves problemas. Pobre gatito. Como cuando ya has perdido la paciencia. No le gustó que le ladrara. Como este. Te entiendo, pequeño perrito. A mí tampoco me gustan las inyecciones. Siento que algo malo va a pasar. Lo sabía. Al menos lo intentó. Siempre es buen momento para molestar a tu amigo. Necesita mucha atención. Peleas entre hermanos. El perro más astuto del barrio. Mira. Está orgulloso. Por poco y vuela. No le gustan las bromas. Cuidado con el tigre. ¿Qué está intentando coger? Mira qué lindo gatito. Realmente no los merecemos. Cuando en tu otra vida fuiste un músico. ¿Habías escuchado cómo roncan los gatos? Hasta él se asustó. Un buen golpe. También está en graves problemas. Viene como pidiendo ayuda. Realmente no sabe qué está pasando. Cuando eres tu peor enemigo. ¿Qué habrá visto el gato? ¿A dónde he ido? Creo que se sintió mal de desordenar el cubo. La copa, güey. ¿Cómo ha hecho eso? Amigos, por siempre. Lo repito, siento que los huskies tienen conciencia. Esa taza no es de su agrado. Cuando llegas del trabajo cansado. Casi lo lo ve. Se asustó del golpe. El gato araña. Lo han dejado fuera de su cuarto. Estos son unos malos dueños. Quítate de ahí, gato. Están listos para la aventura. Ni siquiera lo intento. Algo malo va a pasar. Tiene mucha sed. No sé si están jugando o está intentando cazarlo. Los gatos y las bañeras no son buenos amigos. Espero que este video haya sido puesto en reverso. No le gustó el olor de los pies. Mira lo que feliz. Ups. El perro está como... ¿Te detienes, por favor? Su cara lo dice todo. Como cuando la siesta ha estado demasiado bien. Ni siquiera lo intentó. ¿Qué está intentado lograr? Vamos, gatito. Tú puedes. No. No creo. Parece tener ojos en la cola. Está alimentando a su hermano. Lo entiendo por qué le ponen este tipo de cosas a los gatos. Yo todos los lunes por la mañana. No hay un límite de altura puesto para los gatos. No trapo la mosca, pero al pie sí le dio un golpe. No le gustó lo que probó. Así es como terminamos. Gracias por verlos acá. Revisa los demás videos en el canal que te aseguro que te van a gustar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!